Un cuarto embarque de vaquillas vivas al mercado chino se concretaría a fines del mes de julio. Este nuevo envío de ganado en pie al gigante asiático está siendo gestionado por la cooperativa Coprincem, quienes esperan exportar cerca de 4.300 animales de la raza Holstein. Las vaquillas que se exportarán provienen de distintas zonas del país, principalmente de las regiones de los lagos y de los ríos. Además, se han sumado algunos previos proveedores de las regiones de O'Higgins, el Maula y la Araucanía. Más de 80 proveedores que hemos tenido para reunir todos estos animales que, como ustedes pueden notar, tienen un nivel de homogeneidad bastante alto, lo cual ha sido destacado por aquellos electores chinos que han venido. Según informó el director regional del SAC, Andrés Duval, desde el 15 de junio el ganado se encuentra en cuarentena en un predio de Coprincem, ubicado en la comuna de Río Negro. Estamos en esta oportunidad trabajando con la empresa Coprincem, que es la que está liderando esta exportación. Y tenemos en este predio 4.363 animales, ya que iniciaron el proceso de cuarentena, y esperamos llevarlo, ojalá, el máximo de este rebaño que ustedes pueden ver aquí, y que los podamos embarcar finalmente en el puerto de Puerto Montt cuando se realice el embarque. El ganado tiene que salir de Chile con un certificado que extiende el servicio, y que acredita que los animales están libres de varias enfermedades, situación sanitaria que se chequea antes del ingreso a la cuarentena, en los predios de origen, y se vuelve a revisar durante la cuarentena para descartar la presencia de brucelosis, tuberculosis, leucosis y diarrea viral. Para facilitar el proceso de certificación sanitaria, el SAC ha ido sumando nuevas tecnologías. En ese sentido, todos los movimientos de animales desde el predio en cuarentena hacia el puerto de embarque se efectúa vía online. Asimismo, a nivel de los traslados de animales, desde los predios de origen hacia el predio de cuarentena, se realiza con lectura electrónica de los dispositivos de identificación individual del ganado, lo cual ha facilitado el trabajo del SAC y del privado a cargo de la exportación. Como empresa en la cual los productores lecheros son sus dueños, hace ya cuatro años atrás, consideramos que era interesante que una compañía, una empresa local y por sobre todo cooperativa, incursiona en esta opción de exportación como un aporte al medio, fundamentalmente, y es por eso que hace cuatro años atrás comenzamos a trabajar en forma conjunta con justamente el SAC en establecer un protocolo sanitario para exportación de bovinos vivos a China, que como todos saben se concretó en firma el año 2014, el año pasado, y sin duda que hoy día ya estamos viendo la consagración de todo ese proceso a través de la actual cuarentena y próxima exportación. Cabe destacar que esta exportación también ha significado un importante trabajo de análisis de las muestras sanguíneas de los animales, labor que también es efectuada por el SAC en su laboratorio pecuario ubicado en Osorno. Esto es muy importante porque las técnicas de laboratorio deben estar validadas y reconocidas por los homólogos del SAC en China. Por esta razón, una delegación de asiáticos viene a visitar el laboratorio del servicio, su capacidad técnica, la calidad profesional y, en definitiva, la garantía que ofrecen las técnicas de diagnóstico que se utilizan. Hemos tenido la verdad una excelente relación profesional con el SAC, lo cual sin duda ha sido fundamental para hacer expedito este proceso y pensamos que al menos el esquema que se ha dado ahora de trabajo va a asegurar tener en el futuro aún mejores experiencias todavía de trabajo conjunto.